Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy vamos a probar una crema para peinar para rizos. Esta es de la marca Shorescoff, creo que se pronuncia así, de la línea Smooth Shine con aceites botánicos. Esta es la de rizos elásticos. Es una cremita que yo ya había probado antes y sentí que me funcionaba muy bien, pero de repente dejó de funcionar, no sé si también porque cambié a otro ambiente con más humedad. Ahorita les voy a platicar más de lo que contiene esta crema, pero es una crema muy, muy económica. Cuesta entre $30 y $35 pesos en Walmart, ahí la compré yo de hecho. Y esta es una crema que contiene aceite de coco y karité, por lo cual promete que va a mantener los rizos hidratados durante 48 horas. Promete elasticidad y movimiento, brillo, suavidad y manejabilidad. Dice que se puede aplicar tanto con cabello húmedo o seco, y de hecho reaplicarse durante el día, por lo cual no es una crema tan pesada. Pero ahorita yo tengo el cabello semi húmedo, o sea me bañé y ya pasó un ratito en lo que me maquillaba y todo. Entonces está un poquito húmedo, todavía me voy a mojar un poco más el cabello con agua para aplicar la crema para peinar. Y pues vamos a comenzar con esta prueba. Lo voy a aplicar por secciones y voy a ir humedeciendo un poco. Estos moretones que tengo aquí son de donde estoy haciendo lagartijas y donde me pongo a entrenar básicamente. Les digo que esta cremita ya la tenía yo antes, pero la dejé de utilizar. Y tiene un aroma bastante suave. Sí, o sea, casi no se percibe, casi no se percibe el aroma cuando sacas el producto de la botella. Lo voy a aplicar en todo lo largo y las puntas del cabello. Y me voy a ayudar de este peine para distribuirlo. Solamente voy a definir un poquito más la parte de arriba y como alrededor del rostro. La parte de abajo con enrollarlo alrededor del cepillito, así como vieron ahorita, para mí es suficiente. Y tomamos otro poquito más. A mí de hecho me gusta bastante la presentación de esta crema para peinar. Se parece mucho a las cremas para peinar de la marca Perth, pero me gusta esta boquilla para sacar el producto porque siento que es bastante segura y no hace desastres. Es fácil de aplicar. Vamos a la parte de arriba. Aquí sí voy a poner un poquito más de agua porque ya se me estaba secando la parte de arriba del cabello. Estas son las capas más cortas que tengo que la verdad ya quiero que me crezcan. No me gusta el corte en capas. Es una crema bastante ligerita. Como pueden ver aquí, no queda tan blanco y siento que el cabello como que no se siente pesado en el cabello. De hecho el cabello se siente muy sedoso, muy suave. Voy a definir un poco esta parte de aquí enfrente y resbala súper bien el cabello para definir un poquito más. Listo, la verdad es que me gustó la consistencia. No recordaba de que no te quedan las manos pegajosas después de aplicarlo. Resbaló súper bien el cabello para marcar un poquito más esta parte de arriba. Fue muy, muy, muy fácil, pero el cabello no se siente pesado. No sé qué tan buena definición vaya a dar por lo mismo. Vamos a checar los ingredientes porque si tú sigues el método Kulliger probablemente hay algunos de aquí que prefieres evitar. Dentro de sus principales ingredientes es el petrolato, la glicerina y la parafina líquida o el aceite mineral. Estos agentes van a sellar la cutícula del cabello pero el cabello tiene que estar bien húmedo porque si vives en un clima húmedo como yo te puede ocasionar más frizz contrario a lo que estamos buscando pero definitivamente son ingredientes que ayudan a cerrar esa capita del cabello y a que el cabello quede más suave. Son ingredientes emolientes muy buenos. También tiene pantenol que es un ingrediente que también te va a ayudar a aumentar tu cabello y ya está abajo de la lista de ingredientes o sea, literalmente tiene queratina hidrolizada. Ahí es donde también vamos a encontrar la manteca de karité, el aceite de coco y el aceite de almendras dulces. Me gusta la formulación a excepción de tantos aceititos de petrolato glicerina y todo eso siento que sí le funcionan a mi cabello en ciertos climas pero aquí en Veracruz no he conseguido que esto me dé una buena definición. Cuando estaba en la Ciudad de México que es un clima más seco me funcionaba súper súper bien esta crema me marcaba los rizos bien padre mi cabello se sentía muy suave y humectado pero vamos a ver qué tal. Voy a dejar que mi cabello seque al natural sin secadora y ahorita regreso para compartirles los resultados. Hola chicas, ya estoy de regreso tardó un ratito en secarse el cabello como unas 4 horas me gustó mucho el resultado la verdad es que me dejó el cabello bien definido como antes me lo había dejado y como me gustaba aunque aquí en un clima tan caluroso y húmedo como en Veracruz siento que necesito sellarlo de todas maneras con gel o con mousse o con algún otro producto para estilizar para que no termine con el cabello esponjado dentro de unas horas. Sin embargo estoy muy sorprendida de los resultados casi no se ve frizz en el cabello lo dejé secar al aire libre no creo que esta crema al menos para mi tipo de cabello que es de alta porosidad resista la secadora creo que se ve mejor cuando lo secas así al natural a menos que tengas un cabello con baja porosidad puede ser que no tengas ese problema de frizz y te funcione esta crema para secarlo con la secadora pero me gusta como se ve el cabello creo que se ve bastante bien se siente suave se ve brilloso se ve definido por aquí les voy a pasar un video de cómo se me veía el cabello cómo se secó sin que yo todavía lo manipulara porque estaba grabando ese clip y no me había dado cuenta que no había encendido el micrófono entonces lo voy a poner por aquí encima para que vean y ya ahorita le di forma separé un poco los rizos que se habían como juntado mientras se secaban y a mí me gustó mucho creo que voy a empezar a utilizar más esta crema para peinar ustedes que piensan de este resultado déjenmelo en la sección de comentarios me gustaría mucho leer su opinión también les invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho para que no se pierdan más contenido relacionado al cabello al cuidado de la piel y de maquillaje también me pueden seguir por Instagram espero que este video les haya sido de mucha utilidad si fue así no olviden darme un like y nos vemos en el próximo video bye